Bueno, somos un equipo joven, como veis, con muchas ilusiones, con ganas de comenzar al mundo. Tanto Manuel como Guillermo tenemos las ideas muy claras, tenemos los objetivos fijados. Quiero darle las gracias al presidente, a todo el equipo, por el que llevamos ya un largo tiempo trabajando para poder estar sentados aquí. La sala de Valencia, junto a nosotros, ya les vamos a hacer una carrera deportiva, espero que duren muchos años. Vamos a empezar a unirnos, a empezar aunque sea desde abajo o desde donde estemos, porque sé que juntos, entre Valencia y nosotros, podemos llegar a lo más alto, ya no en España, que ya estamos ahí, sino en Europa y en el mundo. La sala de Valencia, junto a la sala de Valencia, queremos ganar el campeonato de España, queremos ganar el campeonato de clubes y ahora mismo nos encontramos en una forma muy buena. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.